Hola, en este vídeo voy a explicar una herramienta online muy útil para realizar gráficos y lo más interesante es que no precisa tener instalado ningún tipo de software ya que es una herramienta online. Aquí la tenemos, se llama Chart Generator y el aspecto que tiene es este. Se le dice aquí crear el gráfico y aparece ya la pantalla de creación con un ejemplo. Basta con sustituir los datos en esta tabla de aquí y ya tendremos la gráfica realizada. Bien, ¿qué datos vamos a representar? Vamos a representar estos datos. Usuarios activos en las redes sociales. Este bloque de aquí abajo. Eso es lo que vamos a representar. Voy a retirar la información de aquí y la vamos a representar. Bien, en primer lugar entonces vamos a poner el título. Usuarios activos en redes sociales y como título secundario vamos a ponerle millones. Porque son millones de personas. Bien, y aquí debajo pues nada, con paciencia ir trasladando los datos. Facebook eran 1.871 millones. WhatsApp eran 1.000. YouTube eran otros 1.000 millones. Instagram 600. Twitter 317. Vamos a insertar aquí alguna fila debajo. Subimos un poquito esto y vamos a seguir tecleando los datos. Skype eran 300 millones también. Pinterest 150 millones de personas. Y por último, LinkedIn con 106 millones. Y ahora ya pondremos aquí personas. Y ahora seleccionando esta área. Lo borramos. Y ya está. Ya queda la gráfica terminada. Usuarios activos en redes sociales. Millones de personas. Bueno, luego todo por aquí enredando. Se pueden cambiar bastantes cosas. Pero queda bastante, bastante bien. Luego dándole aquí guardar como. Pues nos permitiría guardar el gráfico como tipo de imagen. Y hemos realizado una gráfica muy rápidamente. Y sin instalar ningún tipo de software. Espero que haya sido un artículo de... Un post de tu interés. Hasta un próximo post. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!